Doy cuenta con el proyecto de los juicios ciudadanos 787, 790, 803 y el juicio de revisión constitucional electoral 183 de este año, promovidos contra la sentencia del Tribunal de Aguascalientes, que su ERA evocó parcialmente la asignación de regidurías de revisión proporcional del Ayuntamiento de Aguascalientes. Pre-acumulación, en el proyecto se propone modificar la sentencia impugnada debido a que, por una parte, debe crear fírmula determinada por la responsable en cuanto a que el instituto local correctamente realizó las asignaciones de las regidurías de ERP, en la que solo se le otorgó a Morena una por cociente electoral por constituir una repetición esencialmente similar de los agravios que hizo valer el promovente ante la instancia local. Por otra parte, a diferencia de lo sostenido por el Tribunal Responsable, debe mantenerse elegible y en su cargo a la séptima regiduría de revisión proporcional del Ayuntamiento porque la prohibición de ser candidata para dos cargos es un requisito de registro de la candidatura y no de elegibilidad revisable en la calificación de la elección sin que el mismo fuera impugnado en su momento.